La Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra, acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen, aquí en OM Radio. Hola Aurora, muy buenos medios días, muy buenos medios días, muy bien, gracias, Enrique, otra vez lo tenemos aquí. Hacía mucho que nos habías abandonado, ¿no? Ya, un rato, un rato. Como que se había perdido un poquito. Sí, pero recuerdan que dijimos de que una vez al mes, así iba a estar. Más o menos. Más o menos, una vez al mes. Sí, porque también me cae gordo. A él todos les caemos gordo, no sé por qué. Pero siempre está con los brazos abiertos. Es mi... Sí, ¿verdad? Ya voy a tener con mi cara, tío. Muy buenos medios días, amigos, amigas que nos escuchan, nos ven, nos hacen el favor de acompañarnos y gracias porque este espacio es para eso, para divertirnos, para hablar de cosas serias. Con humor, con muchísimo humor. Con muchísimo buen humor. Con muchas alegrías. Sí, sí. Con este agradecimiento que tenemos que tener. Hay que fluir. Hay que fluir. Bueno, pues empezamos con los eventos que tenemos. Con los saludos. Con los saludos. Ah, perdón, con los saludos. ¿Quieres saludar a alguien, Enrique? Pues en general a todas las personas que han confiado en mí, que van conmigo a todas las sesiones que doy, a las pláticas que doy, las sesiones que doy de acompañamiento. Muchísimas gracias por siempre poner ese granito de confianza y estoy seguro que poco a poco, pero vamos avanzando en todo. Entonces, todo mi cariño, todo mi aprecio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Zoe. Aquí estamos de nuevo. Y gracias por habernos. Aquí estamos de nuevo. Sí, porque creí que la semana pasada iba a ser el último programa con aquello de que. La antepasada. Ah, sí, fue la antepasada, ¿verdad? Sí. Que nos dijiste. Que te burlaste de mí. Ay, solo porque le dije que parece una persona de la tercera. Imagínate. Imagínate. No, no. Solo por eso. Nada más por eso. Nada más. Nada más. Y lo peor es que ella es un mes mayor que yo. Bueno, pero se ha conservado. ¿Cómo has vivido la vida? Es que no abre los ojos, por eso. Ahora resulta que tiene que estar ventaneándome. Mira cómo se desquita, o sea, caballerosamente. Fue el desquite de la vez pasada. Caballerosamente ya me pasó a llevar. Pero bueno, no importa. Yo sí digo la edad que tengo y no hay ningún problema. Pero ya se lo dijo él. ¿Para qué lo digo yo? Ok, gracias, gracias. Estamos aquí. Tenemos como con mucho cariño realmente. Saludos. Saludos. Este, bueno, ya saludé a Zoe, porque Zoe me llamó la atención un día de estos. Y luego les cuento por qué. Pero gracias a todas las personas que realmente nos tienen y nos han mantenido con este programa, realmente, porque sí ha ido aumentando la audiencia. Sí, tiene buenos amigos, poco a poco, ¿no? Las amigas, claro. Es que, Enrique, regalamos cosas, ¿eh? Por si vienes a regalar algo. Perfecto. Vamos a regalar sesiones de Temazcal ahorita que hablemos. Sonrisas. Muy bien. Vamos a lanzar algo. Abrazos. Abrazos. Y todo, todo lo que me sobra. Ya hizo propaganda. Hizo todo de Water Mercado. Hablando de edad, dice. No. ¿Nos estás mostrando realmente? Sí. Esa. El chaburruco que traigo dentro. El cobre, el cobre. Está bueno. Sí, este. Pero bueno, ya es un placer tenerte aquí con nosotros realmente, aunque luego es mi ventanilla y que dice que a todo el mundo les digo que los quiero. Que es un placer. Porque realmente las personas que llegan a este programa. Relacionarse es un placer. Tenemos, claro. Tenemos este vínculo y es amor. Estamos compartiendo amor. Estamos compartiendo nuestra energía positiva, bonita. Obviamente. Y lo principal es que se transmite hacia quien nos ve, ¿no? Y todo, todo. Todo lo que nos sobra va para allá. Este es un peligro tenerlo juntos. Ya no puedo mantener la cordura yo. El mundo está lleno de locos, no te preocupes. Ok. Pero me quedo yo. Un saludo a mi hija hasta Holanda. Ya, vamos. Saludos hasta Holanda. Vamos a estar pronto ya. Ya, te falta poquito en unos días. Ya, sí. Bueno, a mí me faltan 20 días, 23 días para estar por allá celebrando su maestría. Ya, ya es todo un máster. Ya. Ya hubiera yo querido que sea maestro albañil. Pues dado que es tu resultado, tú la educaste. Sí. Ya estás en ese nivel. Ya estás en ese nivel, claro que sí. Sí, 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 sí. Qué padre. Indudablemente. Qué bien. Saludos, Frida. Estamos aquí, este, siempre. Riéndonos con tu papá. Riéndonos con. Con. Con tu papá. Con. Y a veces de. ¿Para qué negarlo? Ya me voy. Como aquella vez que grabamos solos. Sí. Bueno, continuamos. Ok. Bueno, este, tenemos algunos, algunos programas, algunas actividades que realizar. Sí, empezamos con, con las, con los eventos, con las actividades que tenemos. Este, recuerden, hoy empezó, hoy empezó la quinta jornada de cirugías gratuitas del labio leporino y paladar hendido 2019 en el hospital Betania. Todavía tienen para mañana ir, por favor, vayan. Si conocen a alguien con paladar hendido o labio leporino, no importa la edad, llévenlo para que lo valoren, a ver si es, si es, ¿cómo se dirá? Candidato. Candidato. Candido, candidato para operación, llévenlo al hospital Betania, que está en la 11 Oriente, 1826, en la colonia Azcárate. Evidentemente, empiezan las valoraciones a las 8 de la mañana, ahí se apuntan y conforme vayan llegando, los van valorando los doctores y les dicen si sí o si no son candidatos para ir a la operación. Algunas personas no son candidatos por la dentadura que traen, sin embargo, los canalizan para que los estomatólogos de la UPAEP los valoren y los corrijan lo que tienen mal y ya puedan operarse. Las operaciones se llevarán a cabo del 2 al 6 de septiembre del 2019, de esto, todo esto estamos inmersos, Rotary, acuérdense, se pueden ustedes acercar a cualquier club rotario para pedir información. Los pericos de Puebla, el DIF municipal, gracias Maite, te mandamos muchos saludos aquí. Un abrazo Maite. Oye Maite, no me olvido de que no fue a tu cumpleaños Maite, ahora sí me estoy vengando de que me dijo viejo. Para ella no hay quien amarre navajas, ¿sabes que te quiero mucho? Estás en mi corazoncito. Ella lo sabe. Y se acabó. Y ya. Y ya. Y ya. Y total. Digan lo que digan los demás. Claro, está la Fundación Crisus Mudersa, que es la que opera el Hospital Betania y está la Fundación Chedraui también, gracias a ellos estamos operando la quinta jornada de cirugías gratuitas del labio leporino y paladar hendido. Todo esto es con Operation Smile, que es una asociación mexicana, que es la que se encarga de traer a todos los doctores de Estados Unidos para hacer todas estas operaciones, gratuitamente. Eso es bien importante. Padrísimo. Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y correr la voz, o sea, si tú no conoces a alguien directamente, corriendo la voz tal vez llegue a alguien que sí lo... Que sí lo requiera, que sí sea para... Para beneficio. Claro. Porque este es un trabajo para todos y de todos. Así es. Así es. Y seguimos con los eventos, acuérdense... Ya estamos próximos al 7 de septiembre. Una semana más y ya estamos con la ceremonia de Ayahuasca. Padrísima la ceremonia de Ayahuasca. Viene un abuelo. Escucha esto. Un abuelo. Sí, escucha esto. Lo escucho. Un abuelo de la etnia Chipibo de Conibo, de la Amazonia peruana. Él es el abuelo Felipe López Lima y lo acompaña su esposa, la abuela Virginia Bardales Sánchez. Vienen a hacer la ceremonia de Ayahuasca. A la quinta del cielo. A la quinta del cielo. Va a haber Ayahuasca, Yagué, Cambó, Medicina del Zapito, Shanga, Rapé, va a haber Mapacho, que es el macho de la mapacha, ¿no? Ok. Todo esto va a ser el sábado. Empezamos con el sábado 7 a las 12 p.m. Bueno, ellos parten de México, un grupo parte de México, pero si ustedes quieren ir al... Ustedes pueden llegar. Pueden llegar a la quinta del cielo. El sábado 7 por la tarde y terminamos el domingo a las 12 del día. Perfecto. Y lo terminamos, quien quiera entrar, con un temazcal como la última vez, que hubo temazcal padrísimo. El cierre perfecto. Para el cierre perfecto. El cierre perfecto. Se hizo una energía tremenda. Y acuerden que el otro programa anterior le habíamos leído esto que me encantó, que dice, si estás viendo o escuchando esta información... No es casualidad. Es causalidad. Es un llamado para poder conocerte a ti mismo, a tu maestro y a tu ser interior. Entonces, quien esté interesado, por favor, la información ya está dentro de la página del cielo, para que pidan informes directamente, ya sea con Rodrigo o por inbox en la página del cielo. ¿La página del cielo o de la quinta del cielo? Porque en la página del cielo yo no sabía que allá ya habían abierto página, ¿eh? Es que tengo tanta conexión allá arriba que ya abrimos página, ya abrimos página en el cielo. Qué raro, ¿eh? Yo me quedé así como... Wow. Estaba en un pedacito de cielo en la tierra y ya de pronto estoy allá, ¿no? Sí, sí, ya la conexión de la energía está allá, allá arriba. Ya se le va a estar. Con la ceremonia vamos a llegar hasta allá. Ha llegado la ceremonia y ya llegó él. Esta es la página de la quinta del cielo, por favor. Pues aprovechar también esta ceremonia y que tiene cierta lógica, no se eligieron al azar estas medicinas, lo importante es comenzar primero a desintoxicar el cuerpo, por eso comenzamos con el rapé, con el cambo para el sistema respiratorio y que la ayahuasca pueda entrar limpia para que tengamos esa conexión y nos responda lo que queramos. Claro que sí. Siempre preguntar eso, ¿no? Y continuamos con los eventos que habrá en la quinta del cielo. El 21. No, espérame. Ese nos vamos a explayar más. Ok, perdón. El día 3 y 4 de octubre, perdón, del 4 al 6 de octubre va a haber un evento que se llama Reconectando con tu alma. Va a ser de registros akashicos y sanación angelical con rosas. Esto lo da la facilitadora María Lupe Fernández, que es máster en registros akashicos y coaching angelical. Más información, por favor, al 22 22 80 6 1 0 7 con Gaby Perea. Le mando un saludo a Gaby Perea. Ella también, bueno, ahorita nos va a… Vamos a ampliarnos más. Y también esta información ya está dentro de la página de la quinta del cielo. No la del cielo. No la del cielo. La otra información era… Tiene dos páginas. Tiene dos páginas el señor. Oigan, quiero darles también otra información padrísima que me está llenando mucho de gusto. Recuerdan de The Green Tea House Bar, mi casa de mezclas de tés. Ya está activa otra vez. Por favor, entren a la página de la quinta… digo, de la quinta del cielo. Se cruza la información, ustedes comprenderán un poquito. Déjame quitarme la máscara de la quinta del cielo y me pongo la de The Green Tea House Bar. Ya está activa otra vez. Ya pueden pedir sus mezclas. Entren a la página de The Green Tea House y ya pueden pedir otra vez sus mezclas. Esto es una primicia. Súper. Tú que me regañas de que digo sorpresas. No, esto ya está funcionando. Ya no es sorpresa. No, por eso me está sorprendiendo. Te digo, todos los viernes tú tienes algo que sorprender y gracias por eso. Siempre nos mantienes así con esa emoción que muy pocas veces nos podemos dar el lujo, ¿no? Así ya. Bueno, y ahora… ¿El viernes con qué va a salir? El siguiente viernes con qué voy a salir. No sé. Ya se le ocurrirá. Ya se le ocurrirá. Sí, ya. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia con Enrique. El evento que vamos a tener el 21 y 22 de septiembre. A ver, Enrique, éntrale con todo. Bueno, pues va a ser un temazcal, un temazcal muy especial, un temazcal nocturno, aprovechando la energía de la luna. La luna es energía femenina, el temazcal es energía femenina. Recuerden que es regresar al vientre de nuestra madre, de Pachamama. Entonces, aprovechando la conexión que hay entre la luna y el temazcal, pues vamos a reconfortarnos, vamos a también empoderarnos, que es el objetivo principal, empoderarse. ¿Para qué? Para nuestros nuevos retos, nuestros nuevos… Empezar un nuevo ciclo. Sí, aprovechando que hoy cerramos esta parte, o mañana cerramos esta parte del festejo a la Pachamama. Ándale, es lo que iba a decir. Que es el mes del agradecimiento, es el mes de descanso de Pachamama. Es el mes de decirle gracias. Gracias, gracias, gracias. Y qué bueno iniciar, ya después del agradecimiento, con las peticiones que podemos necesitar y tener. Y aprovechando que es el equinoccio de otoño, acá arriba y abajo es el equinoccio de primavera, que es precisamente donde celebran el agradecimiento a Pachamama para empezar el ciclo de la siembra otra vez y de la cosecha y de todo eso, ¿no? Así es. De hecho, pues justo ese era el camino, o sea, aprender a empoderarnos para nuestros nuevos retos, cerrando ciclos. Cerrando ciclos quiere decir, pues agradecer, agradecer eso que nos llegó a nuestra vida en determinado momento, para simplemente dejarlo ahí y empezar algo nuevo. Y agradecerlo porque todo eso que pasó es lo que me hace ser aquí, estar aquí y ahora. Claro, claro. Y el agradecimiento cae en esto, no es solamente agradecer por lo que llamamos en este sistema binario lo bueno y lo malo. Sí, claro. No lo que me sucedió. Retomando lo binario, si fue bueno o fue malo, agradecer. Porque a veces aprendemos más de estas experiencias negativas que de las positivas. Pues de hecho, cuando nuestro sistema educativo está basado en eso, ¿no? Que una buena calificación significa que estás aprendiendo o que eres inteligente, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, los tropiezos es lo que te hace aprender, ¿no? Si tú nunca tropiezas o si tienes tanto miedo a tropezar y no te permites caer, nunca aprendes algo nuevo. Entonces, te mantienes en esa zona segura. Área de confort. En esa área de confort. Y no te expandes. Te quedas ahí contraído, simplemente. Entonces, el motivo de todo esto y de esta ceremonia es expandirnos. Expandirnos hacia nuevos horizontes, hacia nuevos retos, hacia nuevas formas de crear, hacia nuevas formas de relacionarnos. Cerrando estos ciclos, el Temazcal tiene ese propósito. Cerrar este ciclo, el ciclo o los ciclos que no hayan sido cerrados. Porque muchas veces nos quedamos con ciclos abiertos, ¿no? Entonces, el propósito es generar ese cierre para abrir uno nuevo. No me gusta decir la palabra dejar ir o soltar, porque realmente nunca lo sueltas. El proceso para sanar algo y para crear esa paz es simplemente aceptarlo. Que muchas veces hemos platicado sobre eso, ¿no? Y es que creo que está mal implementado. Permíteme esto de dejar ir o soltar. Porque no se va nada. Se puede quedar ahí. Porque entonces te quedas vacío. Sí, exactamente. Y más bien, lo que yo he visto en… pues como parte de este quehacer profesional, es que se malinterpreta el soltar o dejar ir hacia el valemadrismo. Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que me valga madre ya todo, y entonces me pongo mantequilla y todo se me resbala, ¿no? Traduciendo lo que dice, me vale madre, ya no me importa más. Ya no me importa. Lo que él quiso decir. O parte de esa mala interpretación también de dejar fluir, o ¿cómo se dice? Fluyo, ¿no? De que fluya y no influya. No, tienes que influir también tú. En lo que puedes influir, tienes que influir. Es como decir, yo decreto que tengo un coche aquí afuera, pero si yo no hago nada para no tener el coche, nunca lo voy a tener. No, pues me voy a quedar sentado esperando. Exactamente. Entonces hay que influir en lo que puedas influir. Esa intención, eso que quieres más la acción es lo que va a dar un resultado. Deja fluir en lo que no puedas influir, en lo que no puedas cambiar. Es como la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Señor, déjame o dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para distinguir las cosas que no puedo cambiar y listo, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, ahí hay un tema súper interesante. Podemos hablar. El próximo fin de mes. El próximo fin de mes. Ya tenemos parte de la temática. De la temática, ¿no? Qué bueno, entonces ya saben, el próximo… 21. 21 de septiembre. ¿Qué va a incluir todo? A ver. Inicialmente, obvio, el temazcal. Vamos a empezar desde el sábado. Tenemos planeado irnos de aquí a partir de Puebla a las 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde. Y de ahí nos vamos hacia la Quinta del Cielo, hacia Tlisco. Para llegar allá, lo primerito que vamos a hacer es comenzar a dar masajes. El paquete ya incluye los masajes. Vamos a dar los masajes y a las entre 8 y media, comenzamos con la asahumación, con la preparación del temazcal. Para entrar al temazcal a las 9 de la noche, vamos a estar alrededor de hora, hora y media, dos horas, lo que el cuerpo aguante. No, la verdad es que un temazcal nocturno es muy apapachador. Es como lo decía al principio, es esta energía de madre. Entonces, vamos a aprovechar todo eso, conjugándolo con el tema de cerrar los ciclos. Vamos a, después del temazcal, vamos a hacer una ceremonia de fuego nuevo. Vamos a crear unas actividades muy padres, que no se las voy a espoliar. Con una fogata. Y a las espoliar la vez pasada. No se las voy a espoliar. No, bueno, yo cuidándolo. Es que tú no sabes. Es que tú no sabes. Si no quieres guardar un secreto, o si tienes un secreto que guardar y no lo quieres guardar, así como, díselo a él. Así como para que no te echen la culpa a ti de que no lo guardaste. Sí. Él, a pesar de su apariencia, se concede a un niño. Entonces, dice que los niños dicen la verdad y no puede guardar secretos. ¿Te fijas? Los filtros no existen. Primero me dice viejo y después me dice niño, ¿no? ¿Quién la entiende? ¿Quién la entiende? Bueno, pues es que estando en este proceso de dualidad. Claro. Ok. No estás ni allá, ni allá. Vamos a tener sesiones de cierres, de siglos, etcétera, etcétera. Vamos a tener algo nuevo. Con la ceremonia de la fogata. Vamos a tener yoga de la risa. Vamos a tener otras actividades con Gaby Perea, que ahí nos echó la mano la última vez para hacer cosas. Entonces, vamos a estar muy activos esa noche para aprovechar… La actividad. Todas las actividades. Toda la energía que se está moviendo. Y el paquete también incluye, obvio, la cena. Incluye… Bueno, hay dos paquetes. El desayuno sí lo incluye. Con sleeping, sin sleeping. El desayuno sí lo incluye. El desayuno y cena los incluye. Pero hay dos paquetes. Uno que incluye el hospedaje. La habitación. La habitación. Compartida, cinco personas. Claro. No es suite. No es suite. Y la otra es que si tú llevas tu sleeping o tu casa de acampar, pues es otro precio. Ajá. El primer precio con habitación cuesta $850. El segundo cuesta $750 si tú llevas tu sleeping o tu casa de campaña. Así es. Y tenemos promoción. Tenemos muchas promociones. Muchas promociones. La primera es si en cada grupo de cinco uno entra gratis. O sea, pagan cuatro y uno entra gratis. Y entran a una habitación solos. Solos. Obviamente contratando el paquete de la habitación. Esa es una. El otro es si llevas a cuatro o bueno, si van tres y el cuarto, el cuarto tiene un descuento de 50%. Exacto. En grupos de cuatro, el tres pagan normal y el otro paga el 50%. Y el otro es si van tres, dos pagan el 100% y el tercero paga el 75%. O sea, estamos bien accesibles. Está espléndido. Hay cupo limitado por el cupo del Temazcal. Ese es importante. Sí, así es. Y es muy importante decir que realmente la cantidad de personas que caben o que pueden estar en el Temazcal son 25 máximo. No, son 40. 40. 40 máximo. Máximo. Obvio, es 40 estando en un espacio considerado. Claro, considerado. O sea, no vamos a encimarlos. No, no, no. Además de que el Temazcal es una hermosura. Dense la oportunidad. Es un Temazcal muy amplio. Ahora, también hay cupo limitado para los que quieren mi habitación. Únicamente tenemos cuatro habitaciones de cinco cada habitación. Entonces, únicamente caben 20 personas en las habitaciones. Si te apuras, si quieres estar en la habitación, también apúrale. Y también desde ahorita ya hay gente que ya apartó. Sí. Claro. Es bien importante. Hay gente que ya apartó, entonces se van acabando los lugares. Eso de que ya apartó, es que ya apartó. Sí, claro. Recuerden. Para apartar tu lugar, requieres apartarlo con 200 y el día del evento ya se liquida todo. Ese celular. Ese celular. Bueno, este… Está padre, ¿no? Está padre. Está hermoso y… Va a ser un super evento. Dense la oportunidad para asistir a este evento. Dense la oportunidad. Sí. Sí. A los que quieran ir. ¿Y tú no? Porque yo voy a estar ahí. Démonos. El que estamos invitando. Se supone que yo ya estoy… Ella ya está incluida en el paquete. Ah, sí, es cierto. Si no, ¿quién va a reírse? Si no, ¿quién va a hacer el yoga de la risa? Si no, ¿quién va a reírse de lo que hagamos nosotros? Ok. 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 Ok, ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Así estamos. Vamos, aquí ustedes saben, en este lugar, en este espacio, no se sabe en qué momento tengo que estar seria ni en qué momento me tengo que reír. Acuérdate, son temas serios con humor. Con buen humor. Con buen humor. Bueno. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. No, 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 creo que nos estamos muy, muy contentos de que estés aquí siempre. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos a unos invitados que nos hablarán de algunas cosas muy serias, muy importantes. Con humor. Y con humor. No se vayan. Hasta luego, gracias. Hola amigos, desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra. Donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. Soy Alma Corona. Y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio. Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Espíritu Creativo. Te esperamos. Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa, Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de OM Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Hola. Pues seguimos aquí con el programa. Tenemos un par de invitados. Gracias por venir, don José Luis, Ricardo. Sí, gracias. Ellos, este, les voy a contar así brevemente la historia de cómo los conocí. Un día andaba yo así, tanto extraviada para encontrar, este, recuerdan esto de que el próximo octubre estaremos en el mundial de sexología y entonces necesitaba un espacio donde encontrarme y encontrar gente que quisiera hacer cosas buenas, positivas para la sociedad, así un trabajo comunitario. Y no, no, yo había escuchado Chonaca, pero no sabía que era Chonaca, ¿no? Así realmente como citadina, pero sí existe el espacio, pero nunca se va a ese espacio. Y tuve la fortuna con una compañera de hacer un tallercito, de hecho mando saludos a Mari y Carmen. Y encuentro Chonaca, es un espacio de trabajo comunitario dentro de la ciudad, que no es común realmente. Es que es lo que me, lo que me, lo que me extraña, dices que eres citadina y que no conocías Chonaca, no hombre. El espacio, estoy hablando del espacio. Ah, del espacio, no, porque Chonaca no. El espacio de bienestar, a lo que ellos representan. Ah, ok. Ya empezó. Me distrae. Es que dices no conocí a Chonaca, ¿cómo no vas a conocer Chonaca? Puebla, estoy hablando del espacio. Es que no es poblana. Es que, es lo que yo le digo, pero si ellas insisten que sí es poblana. Estoy hablando del espacio de bienestar en Chonaca. Está bien, ya. Del espacio comunitario dentro de la sociedad poblana, que el trabajo comunitario siempre se cree que es en zonas rurales, que no en zona urbana. ¿Sabías que Puebla es, la ciudad de Puebla es la que tiene más marginación de todo el estado? Sí, lo sé. Entonces, ¿entonces qué? No, ya me callo. Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Después de decirme viejo, después de decirme niño, después me callo. Dejemos hablar, a ver, Díaz. Bueno, empezamos con esto. ¿Qué es el espacio comunitario Chonaca? Bueno, gracias. Primero quiero agradecerles la invitación porque nos permite, igual que como lo que buscamos darnos a conocer entre la población, principalmente en el municipio. ¿Qué cosa es el Centro de Bienestar Social Chonaca, lo dijo muy claramente, es un centro comunitario. ¿Por qué le llamamos un centro comunitario? Porque es un espacio que hemos recuperado los vecinos del barrio y lo hemos recuperado de la delincuencia, porque es un edificio donde estamos, que es histórico. El edificio, el edificio en sí es quizá el edificio más antiguo del barrio, data de más o menos como de finales del siglo XVIII. No manches, ¿en serio? Sí. ¿1700 y tantos? Por el 1700. ¿Vivió un virrey ahí, no? Sí, fue un obispo, un sacerdote, que después se convirtió en obispo, sacerdote poblano, nacido en Atlixco, Pablo Vázquez, y bueno, es la historia de que ahora se cuenta en el barrio, en la zona histórica. ¿En dónde está ubicado exactamente? Estamos ubicados exactamente en la calle 22 Oriente 2005. Es poblano. Es la calle que está de la 22 Oriente entre la 20 Norte y la 22 Norte. A un costado de la iglesia. A un costado de la iglesia de Xonaca, junto o enfrente al gran árbol que es clásico, a eso iba, que es clásico el árbol de Xonaca. Esa iglesia es famosísima por las bodas. 400 años tiene la iglesia y suponemos nosotros, quiero aclarar un punto, nosotros no somos historiadores, los datos que hemos recabado han sido porque estamos también trabajando ahí un proyecto de rescate de la memoria histórica. A veces le hacemos caso más a los que han vivido ahí que a los historiadores, porque los historiadores a veces se pierden, ¿no? Así es. Así es. Bueno. Entonces, aclarado ese asunto, le decía, ¿qué fue lo que hicimos rescatar ese edificio que es tan histórico, tan bello que era? Porque cuando se fue un poco de delincuencia, drogadicción y todo. Era una zona muy peligrosa, ¿no? Se ha marcado siempre el barrio. Desde ahí hasta la Fuente de los Muñecos, toda esa zona. Siempre se ha marcado esa zona de Xionaca como una zona peligrosa. Una de las cosas que buscamos es quitar esa imagen. Tenemos un lema que dice que Xionaca, el centro de bienestar, tiene que ser un dique contra la delincuencia, la violencia y la mala imagen que tenemos. Un dique de contención. Y decir, ¿sabes qué? En lugar de que te vayas para allá, vente acá y aquí te desarrollamos. Exactamente. En lugar de que te estés perdiendo en los otros parques públicos, en el Deportivo Gatica, en otros lugares donde se distribuye y se consume y los chamacos se pierden en la organización. Pues vente para acá. Exacto. Y te vamos a mostrar otro aspecto que puedes aprender, ¿no? Otro aspecto de la vida, por decir algo. Y eso es lo que buscamos. Y como tú les decía, ¿por qué es comunitario? Porque exclusivamente trabajamos ahí vecinos del barrio y trabajamos en una manera común. El trabajo es común. Y es que ya tengan arraigo ahí los vecinos que ya tengan arraigo. Desde luego. Que se conocen desde niños. Esa es la idea. No quiere decir que sea exclusivamente para ellos. Está abierto a todo el público, a toda la ciudad. Pero los que lo hemos trabajado, los que lo hemos restaurado, los que lo hemos creado, han sido exclusivamente vecinos del barrio, como dijiste, de Abolengo. Vecinos que nos puedan dar una cierta calidad moral a lo que hacemos. Porque son gente que sus papás, sus abuelos, han vivido ahí. Y somos de las pocas gentes que todavía estamos por allá. ¿De quién es ese espacio? Ese espacio pertenece a una empresa que se llama Compañía Arrendadora de Inmuebles Comerciales. Ayer precisamente que hicimos la clausura de los cursos de actividades de verano, tuvimos la granada de visitar al ingeniero Rogelio Robles, que es el administrador y el dueño de la... Es el CEO. Sí. Entonces, él pertenece a él. Él nos los ha cedido muy generosamente, sin ningún costo, sin ningún nada. Como dato, ahí está, tú úsalo para cosas buenas y yo nada más me... Cuando él se enteró de lo que estábamos haciendo, una vez recibimos la visita de él, le platicamos y le platicamos hasta la problemática que teníamos, porque estábamos todavía conviviendo con los malvivientes que ahí dormían, que ahí... O sea, estaba deshabitado. Deshabitado. Estaba deshabitado. En ruinas. Completamente abandonado. Abandonado. En ruinas. Exactamente. Y pues el ingeniero dijo, pues en lugar de que aquí se esté echando a perder, pues se los doy y ustedes restauren un poquito. O sea, fue un ganar-ganar. Eso se trata, ¿no? Eso se trata. De que él entendió que nosotros no teníamos ningún fin lucrativo, ni de como ayer les decía yo a algunas personas, que el espacio lo tomamos no para buscar tesoros, porque es parte de lo que nos decían a veces, ¿no? Porque el espacio en sí es un tesoro. Rascamos, ¿no? Los tesoros del asobispo que estaba ahí. Exactamente. Por ahí podemos rascar y encontramos ahí algunas monedas al centenario, se mete a saberlo. De los que se robaron en la Ciudad de México, no, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo, desde esas ideas hasta quien quería convertirlo en un centro social, de quien quería ir a hacer alguna otra situación de independencias oficiales, en fin. Ha luchado contra viento y marea para mantener ese espacio comunal, comunitario. Exactamente. Presúmanos de las actividades que se realizan ahí. Es que hay una amalgama de actividades que se realizan. Bueno, mira, lo que buscamos es acercar la cultura, la educación, las tradiciones, el arte y el deporte a todos los vecinos. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues mediante acciones que hacemos todos los días, talleres, funciones de teatro, funciones de cine, recitales de música. Recientemente tuvimos un concierto de una soprano, a la cual les mando saludos también y su agradecimiento, porque todos ellos se han acercado a eso, a trabajar de buena voluntad con nosotros. No les pagamos… Eso es bien importante, de buena voluntad. Sí. Ese concepto es el que tratamos siempre de tener allá. La casa, yo le decimos, es de todos y de nadie. Es de todos, porque cualquier proyecto de buena voluntad, como el de la maestra, que tratan de hacer, son bien recibidos. Cualquier proyecto que esté encaminado a una mejora de la sociedad, es bien recibido. Que es lo único que les pedimos, que no sea lucrativo y que si el proyecto se va a desarrollar, tenga en cuenta la inclusión de los vecinos. Te pongo un caso muy concreto. Una vez estaba yo trabajando en el centro, limpiándolo, porque ahí hacemos de todo nosotros, y se acercaron tres jóvenes y me dicen, oiga, usted es el director, aquí no hay dirección, aquí nada, somos los vecinos los que lo manejamos. Es que nosotros somos un grupo de teatro, pero nunca tenemos donde ensayar, buscamos un espacio donde ensayar, y estamos formando nuestro grupo y etcétera, etcétera. Bueno, pues si quieres, si te sirve el espacio, úsalo, pero te pongo dos condiciones. Una, que nos consigas una obra de teatro cada mes, para que se pueda presentar acá. Y que si los vecinos quieren venir a aprender teatro, tú los ensayas. ¡Órale! No, pues está bien, sí. Ahorita, el grupo ese que se llama Sincronía Teatral, ya consolidó lo que llamamos el Foro Teatral Shonac, con infraestructura. Con chavos, con… Y que ya tenemos ahí… Y ya tienen un espacio de teatro. Un espacio de teatro bastante generoso. Sí, sí, sí. Y se han presentado varias puestas en escena ahí por estos chicos y… Y teatro… Teatro independiente. Otras compañías de teatro. Sí, sí, vivían otras compañías. Y sobre todo lo más importante, que ellos, el año pasado, o este año no estoy muy… No, sí fue el año pasado, acaban de ir representando a Puebla a la Muestra Estatal, a la Muestra Nacional de Teatro. Y van de Xonaca, o sea, ellos llevan el nombre de Xonaca. Así es. Ahí se llama Foro Teatral Shonaca. De hecho, viven ahí esos chicos en el barrio. A ver, búrlate de mí, búrlate de mí. No, ¿por qué me voy a burlar de ti? Porque ya te burlaste antes de que empezaran a hablar. Bueno, continuemos. No, me burlé de que no conocías Xonaca. El centro, estamos hablando del centro. Sí. ¿Conocías la Fuente de los Muñecos? Ah, claro que sí. ¿Y por qué entonces no conocías Xonaca? ¿Sabes que por ahí hay una escuela que se llamaba Burrolandia? Que hace muchísimos años… A ver qué te cuento. Cuéntalo tú, porque tú lo estás tocando. Que hace muchos años los niños que reprobaban, se iban ahí a estudiar en el verano. ¿Ah, sí? Sí. Ya cambió sede. Todavía Burrolandia también existe, ya no está allá. Él conocía ese lugar. Ya cambió, ya cambió sede. De hecho, lo único que conoce de Xonaca, Burrolandia. Continuemos. Entonces, la idea que planteamos al principio era esa, que la imagen del barrio ha sido una imagen de violencia, de peligrosidad, de que no llegues a Xonaca, de que si los choferes de los taxis decían, no, no, hasta allá no llego. Eso ya no existe en realidad, ¿no? Pero de que existe la violencia y eso, pues es obvio porque toda la sociedad está inmersa en esto. Pero es esa parte, creo que hace como un mes platiqué contigo esto, que hay personas que conozco que son del barrio y cuando hablamos y le digo, pero a ver, ¿qué tienes? No, mejor no vayas. No pases por esa calle porque es peligroso. Entonces, esto de agradecer que ciudadanos del barrio den la otra cara. Se preocupen por… Se preocupen por… Sí, que existe la otra cara. Claro. Pero solamente nos han dado esta parte… La imagen mala. La imagen mala. Entonces, es darle la vuelta, pelear mucho, porque hasta consigo, porque hay mucha resistencia. La resistencia va a existir cuando hay cambio. Claro. Pero con base en el trabajo que se está haciendo lento, despacio, se puede dar esa parte, ¿no? Hablar. Chonaca tenemos este centro. Entonces, ya no se va a ver lo negativo por hablar de una manera y vamos a ver una obra de teatro a Chonaca. Y algo positivo. Vamos a un taller de teatro a Chonaca. Vamos a estudiar matemáticas, inglés. Creo que tienen un compañero contador. Cuidado de la salud, nutrición. Sí, todo. Hasta jardín. Tienen un jardín botánico. Botánico. Huertos urbanos. Sí, huertos urbanos. O sea, hay una amalgama de probabilidades y posibilidades a ser ahí en ese espacio que literalmente la estructura es chica para todo lo que se hace ahí. Así es. Y para todo lo que se genera ahí. Entonces, sí… ¿Todo la energía que se genera ahí? Claro que sí. Sí. Y toda la energía que se expande para todo. Y eso es lo bueno. Y la intención de invitar acá es porque la vez pasada que estuve platicando con Ricardo y con Hugo, que es otro compañero de los que están ahí como los que están como directores de orquesta porque no quieren sentirse como los directores, pero sí están… ¿Qué es lo que está tocando el timbal, quién está tocando el violín, quién está tocando el contrabajo? Están organizando todo lo que pasa ahí. Llega una chica a este… creo que está apretando su servicio social, a nutrióloga. Sí, sí. Entonces, empiezan poco a poco a trabajar para hacer alimentos sanos para que quien llegue allá también pueda comer o ingerir alimentos ahí y tener algún ingreso o qué sé yo. Pero necesitan un horno. Así es. Un horno. Sí, de hecho, tenemos dos talleres, uno que es el taller de cocina saludable, que se imparte en los días miércoles y el taller de cocina tradicional mexicana, que son los días jueves. Entonces, queremos, bueno, la chef Tania, que le damos también un saludo desde aquí. Tania. Tania y la otra chef de cocina saludable, que tienen buenas propuestas, pero a veces nos limita porque no se pueden cocinar ciertos alimentos por la falta de… ¿Qué tipo de horno es? Pues están buscando un horno pequeño. ¿Horno pequeño? Un horno pequeño, pues… ¿Horno de microondas? Un horno para hacer… Pan o… Repostería o algún asado. O sea, un horno de gas. Sí, de gas pequeño, ya sea de esos famosos que hacen el famoso pan, las hojaldras, repostería y es lo que nos limita. Tú ya te estás riendo, porque estás viendo… No, es que cuando él se queda así todo raro, él es que está pensando en que va a apoyar en algo, entonces por eso me animo. Bueno, y es que… Y déjenme decirles eso, hablando precisamente de donar algo. Nosotros, todo lo que hemos hecho, se ha hecho con donaciones de la sociedad, de los vecinos, de otras instituciones, el Seguro Social, mediante su área social, nos ha ayudado infinitamente. Yo mando un abrazo y un reconocimiento mucho al antropólogo Ramón, que es el responsable de los centros de bienestar del Seguro Social aquí en Puebla y que él, cuando supo lo que estábamos haciendo, nos prestó desde las sillas algunas mesas y como ese, todos los vecinos, no falta quien me lleve a las cosas. Se puede hacer mucha sinergia ahí. El sueño de Hugo es que me pareció así como muy sueño. Sí, también le mandamos un saludo a Hugo, que no nos pudo acompañar. Un horno, él sueña con un horno de estos iglú, de los hornos tradicionales, de piedra. Pero me platicaba es de que hay un vecino que tenía, que es una pollería creo, y entonces hizo hace unos, de hecho es nuevo, el horno de cinco años menos que sí. Entonces el horno lo tienen ahí en su casa, pero como van a remodelar, van a tirar el horno. Entonces, y yo alguna vez vi una película de eso, que quitan las casas porque ya viene la nevada, el invierno y se la llevan rodando, ¿no? Entonces, él decía, pero si es posible, ¿cómo buscar la manera para quitar el horno de ahí, no romperlo y traérnoslo para acá? Así es. No me lo imagino, ni la dimensión del horno, ni cómo mover un horno de piedra al centro, No, sería más fácil hacerlo. Exactamente. Y eso que este horno está a una calle también. Entonces, tenemos, él es arquitecto, hay gente, hay manos, la mano de obra la tiene El material, el material para que tengan un horno adecuado y con la estructura que tiene la casa, pues sería fenomenal el apoyo. Entonces, creo que también… No, estoy ahorita, no manches, no, 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 no. Él también se mete en los sueños. Es un potencial tremendo. O sea, estoy imaginándome, no sé si tú conoces el Corral de las Comedias en Querétaro, que es un cazón también viejo, que hacen obras de teatro, montan obras de teatro. Si este caserón es del siglo XVIII, te imaginas una obra de teatro ahí con eso y si ya tienen a las chefs ahí… No, y tenemos aparte muchos, ¿no? Muchísimos talleres. Tenemos ahorita un promedio de 15, 17 talleres ya establecidos y que cubren todos los aspectos. Usted decía, educación, cultura, tradiciones, deporte, todo, ecología, es decir, estamos abarcando todo eso y aquí lo importante es eso, que se ha despertado esa sinergia que ahora nos damos también ya, perdónenme la expresión, el lujo de decir que llegan tres o cuatro proyectos que quieren trabajar allá y no es que no queramos, es que a veces el espacio no nos da. De hecho, yo estoy en sala de espera, pero bueno, yo sé, por otros proyectos que podemos hacer. Pero yo estoy adentro, tú puedes entrar también, puedes incluirte. Yo quisiera aprovechar ahorita por dos cosas que sí me interesa que la gente conozca. Son dos proyectos que tenemos ahorita en puerta ya. La primera es que queremos hacer una tardeada, una tardeada mexicana este 15 de septiembre. Queremos abrir las puertas. Domingo 15 y queremos hacer una especie de quermés mexicana, sí nos gustaría que la gente… Con lotería. Con lotería. Con estos jueguitos tradicionales mexicanos y hacer este tipo de cosas, como lo dice el ingeniero. Con espectáculos, vamos a conseguir dos grupos de danza folclórica. ¿Ya los consiguieron? Estamos en ese proceso, si por ahí alguien quiere ayudarnos. Aquí ya estamos. Yo me comprometo a contactar a alguien. Ay, qué bueno. Gracias, excelente. Digamos qué onda. Le mando un saludo a Jessica, ella es la directora de un… se llama Danzarte. Wow. De un grupo de baile regional. Música. Música. Y de música… Blues. No, tenemos ya… de música tenemos un conjunto que está ensayando allá, que es parte ya dentro de la casa, que se llama Son 13. Ellos son guapangueros. Qué rico. Tocan todos los instrumentos del guapango y de la sierra del… Sí, de la Sierra Norte. Exactamente. Entonces, por ese lado ya vamos teniendo. Entonces, creemos que el espectáculo va a ser bueno, bonito y que nos va a ayudar, porque vamos a tratar de recuperar algunas cuestiones que nos surgen, restaurar la… estamos restaurando la casa por motivos del temblor, algunas goteras que tenemos… Y tienen asesoría… bueno, ustedes están asesorando arquitectura… Ah, no, pero también tenemos la… Sí, tenemos la asesoría de gente que lo sabe. Para que conserven la imagen y la historia de la persona. No podemos nosotros dañarlo de otra manera. Ese es uno de las cosas. Y el otro proyecto que también apelo a la ciudadanía es que desde el año pasado hemos detectado gente, muchachas, jóvenes, que dejan la escuela, madres solteras, chamacas de preparatoria que ya dejan de estudiar, que tienen que trabajar en el barrio, se da mucho eso, yo hice un diplomado para mujeres solteras, madres solteras, mujeres que están en esa edad entre los 18 y 30 años, 35, que llamo de asistente gerencial. La idea es dar computación, ya tengo la maestra de inglés, dar computación inglés y nociones de contabilidad. Tengo al maestro de contabilidad, tengo la maestra de inglés, lo que nos faltan son las computadoras para poder empezar ese proyecto que está dirigido precisamente a ellas. Híjole, aquí estoy pensando otra vez en Maite, Maite ahorita trae un programa con Moroni, a mi amigo Moroni, de también surtir computadoras, a lo mejor de ahí unas, algunas de ahí se van para allá, podría ser, ¿no? Ese porque, ese es muy importante. Ya me estoy comprometiendo un montón. Gracias. De eso se trataba. Ya se comprometió, eso es lo bueno. Aquí lo que queremos es la gente comprometida. Lo agradable es de que sé que es garantía, si se compromete, solamente compensarlo ya está comprometido. De acuerdo. Y cumple. Excelente, excelente noticia. Así nacen los proyectos, ¿no? Sí, así nacen. De empezar a soñar y a tratar de conseguir cosas. Sí, a partir de un sueño compartido. Exactamente. De hecho, de esas personas queremos en el centro y de esas personas hay, hay en el centro. Es parte de las energías, es parte de la cadena de ayudar, es parte de las energías que se deben de mover, ¿no? De la corresponsabilidad social también. Exactamente, acabas de dar la palabra, corren, la responsabilidad que nos toca a todos. Yo les agradezco mucho que nos hayan visitado porque, y escuchen amigos, amigas, que ustedes pueden apoyar mucho, visiten este centro de bienestar. Vayan a la quermés el 15 de septiembre. Sí, visiten, vayan a Chonaca, Chonaca es el centro de bienestar. Vayan a la iglesia, la iglesia está padrísima, la casa está junto a la iglesia. Sobre la 22, está a un costado y se van a enamorar del espacio, de cómo se trabaja y es un ejemplo para los que no saben y tienen esa pregunta, cómo es un trabajo comunitario. Tenemos un trabajo comunitario aquí en Puebla y este es el centro de bienestar en Chonaca. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su amable atención. No, falta la frase del día. Bueno, me gustaría agregar algo más, también a invitar a la audiencia que nos ve en el programa, que los talleres y los cursos son gratuitos y con cooperación voluntaria, no se les cobra ningún peso, no lleva… No, como dirían, ¿qué es? Cooperación amorosa. Amorosa, cooperación amorosa o intercambio. Un intercambio, puede ser un intercambio también, pero lo que queremos es que vayan, que no se queden con esa idea de decir… Porque es la idea, que hay gente ahí, porque si no se muere el proyecto. Sí, así es. Exactamente. Y si quieren dar una vuelta cualquier día de la semana, pueden pasar sin ningún compromiso, pueden… Siempre hay que hacer. Siempre hay que hacer, les damos un breve recorrido. Hay que limpiar los baños, hay que hacer todo, hay muchas cosas que hacer. Sí, así es. Ahora sí. Muchas gracias. La frase del día. ¿Tienes frase del día? Te la sé a ti. No tienes frase del día. Dice la frase del día. Angústiate de morir si no supiste vivir. ¿Qué tal? Muy bien. Y profunda. Poquitas palabras, pero bien profunda. Me dejas pensando. ¿Qué piensas? Porque mucha gente tiene angustia de, ay, me voy a morir. Pues todos nos vamos a morir. Así es. Pero angústiate de morir si no supiste vivir. Si viviste pleno, si viviste feliz, si viviste… Si cumpliste muchos de tus sueños, ¿qué te preocupa el amor? Así es. ¿No? Y el que tiene angustia de morir es porque no ha vivido. Exactamente. Es otra frase. Es otra frase. No, es copia de la mía. Es imposible. Es imposible. Es parafraseo de la frase. Frase. Es diferente. Fue mi frase. Gracias, amigas, amigos. Ahora sí nos vamos. Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas. Y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo. El paraíso en la tierra, en OM Radio. Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas.